Muchas bendiciones para todos los que están aquí en el canal. En esta ocasión les voy a compartir un canto que se llama Marchando Boy de Dodo Sin Rack. Es nuevo y me lo estuvieron pidiendo y lo saqué de dos maneras. Rasgueo y con arpegio. Se los voy a compartir de las dos formas, esperando sea de bendición para algunos de ustedes que Dios disponga. Personas que necesiten este tutorial para que puedan cantarlo el sábado, si se puede. Ya tienen días para practicar, entonces el canto va a estar en las pisadas en la menor, pero yo le puse el capo en el tercer traste y se convierte en do menor. Si le pusiera el capo aquí sería la sostenido menor, luego sí y aquí es do. Entonces queda en do menor pero las pisadas van a estar en la menor. Para el primero, bueno, para todo el canto vamos a usar la menor, fa, do y sol. La menor, fa, do y sol. Entonces el rasgueo sería de esta manera. Vamos a empezar en la menor, sería abajo, arriba, golpe, arriba, abajo, arriba. Nada más. Abajo, arriba, golpe, arriba, abajo, arriba. Y todo junto ya con el ritmo que le vamos a dar quedaría de la siguiente manera. Contigo estoy, me voy a pedir el paso y sé que el cielo marchó y oigo tu voz. Y no quedan dudas de cuál es la dirección. El camino angusto y grande al corazón. Pero tengo enfrente al mejor director. Esta sería la primera parte. Si se fijan fueron los mismos acordes, el mismo rasgueo y está súper fácil. Para la parte del arpegio vamos a usar para el intro, igual va a ser un intro de dos veces con los mismos acordes. Va a ser en la menor, quinta, tres, dos, una, dos, una, dos. En la menor, luego en fa, sexta, tres, dos, una, dos, una, dos. En do, igual, quinta, tres, dos, una, dos, una, dos. Y en sol sería quinta, tres, dos, uno, dos, uno, dos. Es lo mismo en todos los acordes, nada más lo único que cambia es el bajo en la menor. Y en do es la quinta. Y en fa y sol es la sexta. Entonces quedaría así. Ya para la parte donde cantamos, quedaría de la siguiente manera. Va a cambiar. Para donde cantamos va a ser bajo. Por ejemplo, en la menor, bajo. Y todo, tres, dos, uno. En fa, igual, bajo en sexta. Tres, dos, uno. En do, bajo en quinta. Tres, dos, uno. Y en sol, bajo en sexta. Tres, dos, uno. Y en esta parte con el arpejo quedaría así. Contigo estoy. Vas marcando el paso. Y sé que al cielo marcho hoy. Oigo tu voz. Y no quedan dudas de cuál es la dirección. El camino angosto y grande el corazón. Pero tengo al frente al mejor director. Esta sería la primera parte. Igual en este arpejo. Ya ustedes eligen el que se les facilite más. Después sigue la parte que dice marchando. Son los mismos acordes. Son los mismos acordes y el mismo rasgueo para ambos casos. Entonces, en el primer rasgueo quedaría de esta manera. Todo completito. Contigo estoy. Contigo estoy. En el primer rasgueo. En el primer rasgueo. Pero tengo al frente al mejor director. Y marchando voy. Aunque firme estoy. No puedo en tu amor descansar. No me rendiré. Yo de frente iré contigo. Y sin media vuelta yo intento dar. A mi derecha tú estás. Te saludo. Y mi vida mayor. Mi Cristo. Eso sería todo con el primer rasgueo. Y con el segundo quedaría así. Contigo estoy. Vas marcando el paso. Y sé que al cielo marcho. Hoy oigo tu voz. Y no quedan dudas de cuál es la dirección. El camino angosto irán del corazón. Pero tengo al frente al mejor director. Y marchando voy. Aunque firme estoy. Puedo en tu amor descansar. No me rendiré. Yo de frente iré contigo. Y sin media vuelta yo intento dar. A mi derecha tú estás. Te saludo. Y mi vida mayor. Mi Cristo. Y ahí queda con los dos rasgueos. Bueno, las dos maneras de tocar. Y sigue una partecita. Que es la final. La de junto a mis manos y te busco en oración. Viene siendo lo mismo también. Esto quedaría de la siguiente manera. Yo, junto a mis manos y te busco en oración. Quiero honrarte, mi señora. La alabar de así. Me ama la fila que te entrega el corazón. Sé que no hay mejor oración que la que encuentro en ti. Y marchando voy. Aunque firme estoy. Y se vuelve a repetir esa partecita. Entonces, para el segundo. Bueno, para el arpegio. Terminamos de la misma manera. Director, junto a mis manos y te busco en oración. Quiero honrarte, mi señora. La alabar de así. Me uno a la fila que te entrega el corazón. Sé que no hay mejor opción que la que encuentro en ti. Y marchando voy. Repite nuevamente. Entonces, pues esto sería todo el canto. La verdad está sencillo. Bueno, se me hizo sencilla la manera de tocarlo. Yo espero que para los hermanitos que están aprendiendo en la guitarra. Pues les sea de mucha bendición. Muchas bendiciones para todos. Y gracias por estar aquí.